Urbi Magnolias Tenemos a las Urbi Magnolias Esta es la tercera llamada Tercera, comenzamos Urbi Magnolias es un grupo de mujeres muy solidario Lo que busca el colectivo es la expresión corporal a través del burlesque. Un proyecto con una perspectiva feminista que lo que busca es que las mujeres nos apropiemos de nuestro cuerpo y nos plantemos frente al mundo y digamos, estas somos nosotras, con nuestra desnudez. Es un proyecto que busca romper con los estereotipos de belleza que le asignan a las mujeres. Tienes que tener ciertas medidas, cierta estatura, cierto color de piel, ciertos rasgos y nosotras decimos, no, las mujeres somos diversas. Por eso el nombre del colectivo, Somos Curvis Bueno, en lo personal yo desde niña, pues era la niña gorda ¿no? La hija gorda, la hermana gorda, la compañera gorda, pues inclusive no sé, en la secundaria ya no estaba gorda, pero seguía siendo la gorda, ¿me explico? O sea, uno va creciendo con ese miedo, con ese golpeteo social de tú no perteneces, ¿no? Tú no estás aquí Porque la sociedad está acostumbrada a esto es algo que aprendemos desde que somos niños, es algo que viene en la tele, que vienen nuestras familias Entonces, las estrategias para poder hacer un cambio pues, bueno para mí aquí en el escenario que las personas me vean a mí como una persona trans que está haciendo algo diferente que está usando su cuerpo como un medio de expresión y que no le teme a ese cuerpo. Nunca pensé ni me imaginé como llegar a hacer una presentación no me sentía siquiera capaz de poder armar un número en mi cabeza y ni siquiera de quitarme toda la ropa Pues yo me acuerdo así que antes sí me daba pena cambiarme hasta el vestidor del gimnasio y ahorita ya no importa o sea, ya es como una cosa natural Antes de comenzar esto yo era muy, muy tímida o sea, no sé quitarme un calcetín en frente de alguien era como, oh por Dios el calcetín pero ahora pues te quitas todo, ¿no? Entonces ese es como el lado travieso que yo tengo Empecé a hacer más libre con mi cuerpo Esto me liberó muchísimo en cuanto a ropa a poder ponerme una falda sin que tuviera pena a que mostrar mis brazos Creo que está muy asociado lo gordo con lo feo ¿no? O sea, estás gorda ya, estás fea y pues no, o sea, también puedes estar gordo o gorda o lo que sea pero no precisamente es un sinónimo aunque socialmente así esté como marcado Somos mujeres que no estamos dentro de esos estándares de belleza y que aún así nos sentimos sexys nos sentimos sensuales, atractivas y decimos podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos Eso incluye presentarnos desnudas ante el otro o ante la otra En esta sociedad es muy difícil que una mujer se empodere porque siempre está muy aplastada por todo el machismo el sistema patriarcado Entonces también los hombres no están acostumbrados a que tú te quites algo algo de ropa y que sientan ese poder que tú estás transmitiendo esa seguridad que tú estás dando Solo tenemos una vida y un cuerpo pero pues el cuerpo que tenemos creo que al final es perfecto para hacer lo que queramos ser ¡Gracias! ¡Gracias!